Por emociones, Discos Maseca presenta Esta grabación del supergrupo La Unión con un arreglo de señal De Carlos Gatiola, Letra y Música Te necesito porque te amo Estoy enamorado No lo puedo negar De tus ojos azules Y de tu suspirar Estando tú conmigo Todo es mucho mejor Pedacito de cielo Y de mi corazón Necesito de ti Porque te amo Dame tu sonreír Para vivir A nadie como a ti Te entregue el alma Debes corresponder A este amor Estoy enamorado No lo puedo negar De tus ojos azules Y de tu suspirar Estando tú conmigo Todo es mucho mejor Pedacito de cielo Y de mi corazón Necesito de ti Necesito de ti Responder A este amor A este amor Ya estamos en el aire Es otra grabación De discos más seca Otra canción De Es otra tortilla De quien Próximamente Estará de venta En Tortillería La Unica y La Rancherita La Unica y La Rancherita Lo nuestro solo sueño fue Que nos tuvimos realizando Jugamos al amor Jugamos al estar Y todo en el intento se quedó Por eso no debemos reprochar La luz, pasión y dolor Tendremos que aceptar Es esta realidad Lo nuestro fue el error Tendremos que marcar Diciéndonos adiós Para volver Diciéndonos adiós Solo debemos reprochar Solo debemos reprochar Y a mí Lo nuestro sueño fue Tendremos que marcar Diciéndonos adiós Para volver Para volver Diciéndonos adiós Para volver Gracias por ver el video.